El gobierno de los Estados Unidos se declaró el gobierno de los Estados Unidos a su jefe, a su patrón, al que le paga su sueldo, se declaró el hombre más significativamente corrupto de la República de Paraguay. Ni para el partido ni para el país. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, anunció la designación del vicepresidente Hugo Adelberto Velázquez Moreno debido a su participación en actos de corrupción significativos, incluido el ofrecimiento de soborno a un funcionario público y la injerencia en los procesos públicos. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!